qué tal espero todos estén bien no he hecho vídeos últimamente pero he estado ocupado pero tengo ahorita un un pensamiento el que escribí y pues lo quiero compartir con ustedes y ojalá les sirva de algo y les ayude en esos momentos oscuros que a veces se presentan en la vida y y recuerden sean su mejor amigo es eso sean su mejor amigo de ustedes mismos controlen la mente y sientan con el corazón escúchense no permitan pensamientos negativos si esos te ayudan adelante o sea es 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 ponerte en alerta en visualizar pero si un pensamiento negativo es repetitivo ese es un programa esa es una validación que te estás dando hacia ti mismo hacia tu persona persona quiere decir tu actuación ese personaje que tú proyectas hacia afuera que quieres tú proyectar hacia entonces vas en un camino equivocado desde el principio ya estás siendo víctima de ti mismo no lo permitas tú tienes que ser tu mejor amigo o tu mejor amiga de ti mismo busca no busques validación eso te desgasta buscar validación en los demás por mis actos me conocerán eso es buscar validación tú actúa con certeza con conocimiento de causa y de resultado no con miedo no con miedo olvídate de los programas de estos días que nos preocupan del futuro y por eso tengo que cuidar hoy tú crees que esas plantas están pensando en el futuro ellas viven y míralas que bonitas esos lentes yo no veo los colores por eso hacer lentes ahí para ver yo colores me ayudan a ver el rojo una cierta tonalidad de rojo que no veo ¿entiendes? entonces yo no veo la realidad y necesito eso pero tú, tú vive tu realidad tu realidad es ahorita no es mañana, no es en un futuro y te tienes que cuidar hoy del mañana esa es una programación entonces no caigas víctima de tu propio pensar mejor siente hay más conexiones del corazón al cerebro que del cerebro al corazón se recibe más información al corazón ahí es donde sientes dicen que hay neuronas en el cerebro pues también hay neuronas en el corazón hay más conexiones hay más luz pero bueno no caigas en ser víctima de ti mismo escúchate, sí sé precavido, sí pero sin miedo tú estás creando tu propia experiencia pues esa valídala ¿entiendes? tú pide, pide para ti mismo pero a ti mismo no a nadie más pídete a ti mismo valorízate a ti mismo no busques valorización afuera de ti eso es desgastante y al final ¿qué trae? decepción no busques decepciones eso es lo que es es que yo espero esto de aquella persona es que yo espero que me hagan esto es que yo espero es que yo espero pues el que espera se cansa y al final lo que buscas inconscientemente es una decepción ay es que yo esperaba esto ay es que yo esperaba el otro es que yo esperaba que me respondiera es que yo esperaba 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 esas son justificaciones a ti mismo a ser responsable de ti mismo de tus actos entonces ¿qué? estás buscando los actos de los demás de aquellos que estás tú justificando ahorita no tú ve y haz las cosas tú ve y haz y crea tu futuro depende de ti no de nadie más no seas víctima pero ok vamos a empezar con el escrito se llama la mentalidad de sentirte víctima de la situación la pregunta es ¿crees que eres víctima de X situación? ¿crees que la vida te victimiza y por eso estás como estás? ¿crees que no es tu culpa eso que te pasa y sientes que la vida o la situación no es justa? ¿no ves salida a esa situación y te sientes indefenso desvalido y que no se puede cambiar? ¿y por eso actúas como actúas? ¿te sientes atacado e indefenso? fíjate esos son sentimientos crees que algo te está pasando a ti en tu vida pero date cuenta que la vida te está respondiendo a ti no eres víctima de las circunstancias tú estás co-creando tu propia realidad ser responsable cuesta deja de sentir indefensión y soledad dejas de sentirte un ser desvalido y que necesitas un o una guía no necesitas a nadie pero a ti mismo para ser para estar para reconfortar y para existir date cuenta que tienes todo y que de todo hay en esta vida y de sobra hay mucho tanto hasta que sentimos que no tenemos nada no necesitas nada más que a ti mismo hay mucho y ese mucho está en todos lados todos tienen y tienen mucho tanto y de sobra tanto hasta para regalar ese tanto puede ser pesimismo ese mucho puede ser soledad ese de sobra puede ser odio ese tanto que tienen y que regalan puede ser desvalidez eso que está en todos lados y que brota si lo alimentas esos sentimientos que sientes están en el ayer la vida te responde a eso que tanto enfocas tu mente tus deseos y ahora se presentan como realidades no eres víctima más que de tus deseos ahí termina el escrito ser víctima víctima de las circunstancias víctima de mis miedos víctimas del que dirán víctimas de que dicen de que piensan de que opinan de mí entonces dejas de existir eres una víctima y ahora que haces ahora actúas cuando sales de esa puerta de tu casa actúas es una actuación la que estás haciendo porque ya vas con esa idea no tú sabes ser en realidad tú o tomas personajes ajeno tomas actitudes ajenas tomas palabras ajenas tomas ideologías y creencias ajenas también todos creemos y creamos una idea una teoría todos pero fíjate esas ideas son tuyas en qué basas esas ideas tuyas en qué piensas de ti mismo lo que piensas de ti mismo de ti misma eres tú o es una copia de una copia de una copia de una copia no caigas en la victimización tú eres una creadora un creador pues hoy es cuando hoy es tu día hoy es cuando tú tienes que brillar tu futuro no depende de nadie más que de ti recuerda lo que hagas o lo que dejes hacer hoy mañana tendrás sus resultados o inmediatamente tendrán sus resultados no te autosabotees inconscientemente muchas veces también nos autosaboteamos entiendes ya le medimos el agua a la situación y ya vimos los pros y los contras pues atente a las consecuencias de esas decisiones a lo mejor inconscientemente ya lo proyectaste al futuro y ya lo viste el futuro y a lo mejor se acomoda o no se acomoda y a lo mejor un resultado va a ser negativo pero atrás de ese resultado negativo va a ser algo positivo y que te va a traer más no maldigas una situación estresante no maldigas haber caído no no maldigas mejor piensa y di bueno que hay detrás de esto recuerda tú eres el creador o creadora a lo que pienses va a ser el resultado del siguiente paso que tú vas a dar ¿me explico? ¿piensas en forma negativa de esa situación estresante? te pregunto ¿estás ayudándote? ¿o estás creando la tormenta perfecta para caer y victimizarte a ti mismo a ti misma entonces estás buscando una actuación acorde a a un programa entonces necesitas quien se haga cargo de ti no ser responsable ser responsable actúa actúa con concordancia y con sentido de una finalidad acorde a esa a ese pensamiento a esa a esa iniciativa y a ese fin que tú buscas tienes que actuar en concordancia vas a venir el sol en la mañana ¿verdad? por lo tanto hay luna en la noche es una concordancia no esperes ver el sol en la noche porque le vas a llamar ¿cómo? ten objetivos y bien claros pero también ten los pasos ten los pasos a dar para ese objetivo que tanto buscas pero recuerda es positivo o es negativo o te vas a autosabotear tú tienes que tú tienes que ser tu mejor amigo no tu peor enemigo sal de esa victimización no eres víctima más que de tus propias decisiones gracias 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 Gracias.